¡Luchadores! Así es, que no se le olvida a toda la gente que en el rancho comemos carnitas, comemos pastor, pero estos cabrones, y nana y todo, pero no se antojan para nada. Primero que aprendan a luchar, porque esos güeyes son de sumo, no son luchadores. Capo regresando al bando que los vio nacer, el bando rudo que tanto extrañaban. Así siempre hemos sido rudos, y la gente aquí del Rey Bucanero ya nos vieron, los de Rancho Podemos con esos pinches marranos, y vamos por más, así que esto no se queda así, cabrones. El equipo completo, y bueno, enfrentando a estos puercos. Mi señor Reyes, señores de la tijera, un saludazo a sus canales, pues mire, claro que el equipo está completo, y venimos con ganas de comer carnitas. Y sencillo, este fue un golpe de suerte, nos ganan en peso, ya lo dijo mi primo, pero queremos la revancha para enseñarles cómo se lucha en realidad. Cerdos, esto apenas empieza. Capos de esos retos eran los que se buscaban, la facción completa, facción contra facción, son retos que al público le gusta. Hoy alineación completa, pariente, los del rancho, estamos completos, y los del rancho traemos con qué, ya te la sabes, en el cerro los toros braman, en el campo los gallos cantan, y en el ring. Los del rancho, manda. Así no más, pariente, y vámonos, que ya nos vieron.